Hoy nos hemos juntado diferentes cargos políticos de HBILDURA de margen izquierda para informar de que la propuesta de Videgorri de Esquerra Lea, de la margen izquierda en torno a la RIA, ha sido aprobada por amplias mayorías en nuestros ayuntamientos. En el caso de Esquerra Lea, de Santurchi Portugalete, Sestado Ibaracaldo, ha sido aprobada con 86 votos a favor en su conjunto y con 6 abstenciones del Partido Popular, que es el único grupo político que no ha votado a favor de este proyecto. En el caso concreto de Bilbao, ha sido aprobada además por unanimidad con 29 votos a favor. En un principio, la propuesta que habíamos registrado como grupo político, como HBILDU, el PNV se acercó a nosotros para ver si podíamos llegar a un acuerdo que fue posible, ya que la propuesta que nos hicieron llegar encajaba perfectamente en la filosofía y en el proyecto que nosotros habíamos planteado, como decimos, para la margen izquierda. Queremos además poner en valor el poder llegar a acuerdos entre diferentes. Esto no hace más que fortalecer el mismo proyecto, hacerlo más real, más posible y en definitiva lo que se trata es de mejorar el entorno y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Queremos recordar que la propuesta que hacemos es de 17,5 km y uniría el pueblo de Ciervana con el barrio Bilbao de Zarroza. Iría por todo el margen de la ría, uniendo los cascos urbanos de los pueblos de Esquerraldea. Por eso creemos que se trata de una propuesta accesible para todos los miembros de la familia y creemos que también es una manera diferente, alternativa, bonita para la gente que viene a conocer nuestro entorno, que es a través de la bicicleta. Y estas personas tendrían ocasión también de conocer las zonas más turísticas o más emblemáticas de nuestro pueblo como puede ser el Puente Colgante, el Puerto Pesquero de Santurchi. Sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer y que las juntas generales de Vizcaya tienen que incluirlo en el plan ciclable de Vizcaya. Esta propuesta ya la hemos hecho y creemos que será aceptada previsiblemente ya que ha contado con un acuerdo mayoritario de todas las fuerzas políticas. Entonces, haremos un seguimiento de este trabajo para que en el menor tiempo posible podamos contar con el video gorra en Esquerraldea. Gracias.